hola a todos cómo están con ustedes silvana en la clase de hoy vamos a ver cómo tejer este precioso punto con agujas circulares en circular cómo tejer este mismo punto con agujas rectas y de vuelta tengo tutorial en mi canal voy a dejar link en la descripción de este vídeo y si se ve de otro lado montamos la cantidad de puntos múltiplo de 5 más un punto para unir el círculo 1 2 3 4 5 este es un motivo y lo repetimos 15 puntos otro y así toda la vuelta hay dos vueltas de inicio que las tejemos una sola vez al iniciar el tejido vuelta número 1 de inicio tejemos tres puntos al revés dos puntos al derecho y repite el motivo en la vuelta número 2 de inicio tejemos con todos los puntos al derecho y después tejemos el motivo que vamos a tejer ahora a lo alto se repiten cuatro vueltas empezamos a tejer vuelta número 1 tejemos tres puntos al revés 1 2 y 3 voy a bajar dos vueltas 1 2 voy a sacar un punto bien largo así tejemos dos puntos al derecho y nuevamente voy a bajar dos vueltas 1 y 2 y voy a sacar de aquí un punto así bien largo y repite el motivo miren tejemos tres puntos al revés aquí dos vueltas más abajo una y dos voy a subir un punto dos puntos al derecho bajamos dos vueltas una dos y voy a subir otro punto y así tejemos hasta finalizar la vuelta en la vuelta número 2 tejemos tres puntos al derecho 1 2 y 3 pasamos un punto sin tejer la hebra atrás del tejido dos puntos al derecho paso punto sin tejer la hebra atrás del tejido y repite el motivo de nuevo tejemos tres puntos al derecho uno dos tres paso punto sin tejer dos puntos al derecho lo importante tejer los puntos de tal forma para que los puntos no queden cruzados por ejemplo este punto tomamos así de esta forma por delante para que no sea cruzado y paso punto sin tejer y así tejemos hasta finalizar la vuelta número 2 en la vuelta número 3 tejemos tres puntos al revés cuatro puntos juntos al derecho tomamos los puntos por detrás y sin sacar los puntos de la aguja izquierda por delante cuatro puntos de la aguja izquierda por delante cuatro puntos juntos al derecho y repite el motivo tres puntos al revés y aquí cuatro puntos juntos tomamos los puntos por detrás y cuatro puntos juntos tomamos los puntos por delante y así repito estos este motivo hasta finalizar la vuelta y en la vuelta número 4 la última vuelta del motivo tejemos con todos los puntos al derecho este derecho por delante así este derecho por detrás para que los puntos no sean punto cruzado bueno a lo alto repito repito estas cuatro vueltas nada más que eso espero que les guste este tutorial suscríbanse a mi canal dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos vídeos un abrazo a todos chau chau